muy buenas amigos culés qué tal estamos por fin ya es oficial ya es oficial en notición que estábamos esperando todos los culés de todo el mundo ya es oficial la aplicación de la primera palanca económica ya hay acuerdo cerrado y se va a anunciar mañana el grupo norteamericano 6th street va a pagar al barcelona más de 200 millones de euros por el 10% de los derechos televisivos mañana la porta hará el anuncio oficial y esta misma semana se va a cerrar varios fichajes no se descarta el cierre también del fichaje del super delantero polaco robert lewandowski ni tampoco se descarta con esta cifra con esta millonada que se haga oficial también los fichajes de que sier y christensen sin lugar a dudas es una pedazo de noticia para todos los culés de todo el mundo esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cueste nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça vamos muy bien y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo